Roxana Bruffal es profesora de educación primaria y licenciada en educación, es egresada de la maestría en formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional, en mayo de este año, ¿no? Roxana, si no me equivoco, defendió la tesis de maestría Construcción de Ciudadanía en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Superior, un estudio de caso, que fue dirigido por la profesora y doctora Laura Bombello. Actualmente se desempeña en formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas normales y superiores, como profesora y coordinadora de talleres de residencia y cátedra de enseñanza de las Ciencias Sociales 1 y 2. Lautaro, bueno, y Roxana, después igual seguramente lo cuenta ella, ella tuvo la beca de investigación de finalización de posgrado para estudiantes en la convocatoria 2019. Lautaro fue de los primeros becarios de investigación en la convocatoria 2018, para finalización de posgrado también en la convocatoria de estudiantes, es egresado de la especialización de educación de políticas públicas, derechos de los niños, niñas y adolescentes de la UNIPE, especialista en docencia universitaria y licenciado en psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente universitario e integrante del equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y doctorando en psicología, en la Universidad de La Plata también. Mariana Matovich recibió recientemente la beca, o está adjudicada con la beca de investigación de finalización de posgrado de la convocatoria 2020. Es profesora de matemática, estudiante de la especialización en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria, becaria de la UNIPE, y trabaja en escuelas de gestión pública de CABA e integra el Grupo de los Lunes. Yo ahí ya tengo una pregunta para que nos cuente sobre el Grupo de los Lunes, para después. Bueno, y falta Jessica Tujeiro, que es la becaria de las becas EBC-CIN, de Estímulo a las Vocaciones Científicas, que está muy entusiasmada por participar, pero bueno, esperemos que se sume en algún momento. Bueno, entonces el orden es, arrancaría Mariana, sigue Rosana, y después Lautaro. Buenísimo. Bueno, hola a todas y a todos. Agradezco la invitación a UNIPE, a Paula especialmente por el contacto. Me parece interesante la propuesta de contar un poco la experiencia, y como decía Paula, soy becaria hace muy poquito, hace dos meses, así que me va a encantar escuchar a otros becarios y becarias. Comienzo contándoles un poco, soy docente de matemática, y estoy como en la etapa final de la especialización en enseñanza de la matemática, para la escuela secundaria, es una formación de posgrado de la UNIPE, muy orientada justamente a docentes de escuela media. Y pensando un poco en cómo relatar la experiencia, diría que mi trayectoria en UNIPE tiene como dos etapas, yo identifico momentos diferentes. Un primer momento que tiene que ver con la cursada de los seminarios, la cursada de los seminarios del posgrado. A mí, personalmente, me llevó dos años y medio, más o menos, la cursada de los seminarios, y cuando digo la cursada, digo como asistir a la UNIPE, en aquel momento eran presenciales las actividades, tuvimos la dicha. Así que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con asistir, con sostener la regularidad de la carrera, con encontrarse también con otros compañeros físicamente en el mismo espacio, y una etapa de muchísimo crecimiento. Sé que la mesa está pensada para hablar justamente de nuestra experiencia como becario, pero no quiero dejar de decir que la carrera, para mí, es una carrera muy, muy recomendable para docentes que están en una situación como la mía, ¿no? Docentes que están en aula y que quieren profundizar en sus conocimientos y en estudiar y analizar asuntos de la enseñanza, si tenés ahí la inquietud, no sé si entre los asistentes habrá, pero acercarse a las propuestas de UNIPE también, porque entiendo que la carrera que yo hice tiene, sigue una línea de la universidad, digamos. Bueno, y después la segunda etapa tiene que ver con asumir la escritura del trabajo final integrador, sé que en otras carreras se trata de una tesis, en nuestro caso, en la especialización, es un, le llamamos TFI, trabajo final integrador, es una tarea bastante distinta, porque bueno, ya no tiene que ver con asistir a la universidad, sino que es como una tarea individual, súper acompañada por un director de tesis, pero bueno, una tarea bien distinta, que en mi caso se me planteó como, con una trayectoria no muy lineal, digamos, con ciertas dificultades para poder sostener ese proceso de escritura y de análisis personal, digamos. Bueno, así que el año pasado, el año pasado, Juan Pablo, que es el director de mi trabajo, Juan Pablo Luna y Carmen César, que es la directora de la carrera, los dos docentes de la especialización, me propusieron presentarme para la beca, y ahí comienza un poco mi experiencia, diría sin dudas que mi experiencia como becaria inicia el año pasado antes de presentarme y antes de que me adjudicaran la beca, porque, y esto quizás pueda dar una mano para los que pueden pensar en presentarse, la postulación hizo que yo me reconectara un montón con mi trabajo, el 2020 fue un año de no avanzar mucho, había avanzado el año anterior, el año 2019, pero el 2020 fue un año duro, tuve algunos intentos de reconexión, pero sin éxito, esa es la verdad, y bueno, muy gentilmente me propusieron, me hablaron de esta posibilidad de presentarme para la beca, y eso hizo que yo retomara ese trabajo, el trabajo por supuesto que ya está iniciado, tiene un plan de trabajo que está aprobado incluso en los seminarios, y bueno, este momento de la presentación fue importante porque fue reconectarme con el trabajo y también como tener más claridad sobre cuáles eran las tareas que iba a tener que asumir, y también los tiempos de, y planificar un poco los tiempos, siempre acompañada por Juan Pablo Luna, que es el director del trabajo. Así que, ya estaba como cuando presenté, cuando finalmente hice la presentación, estuve muy contenta de ya haber hecho esa reconexión, que para mí fue súper importante, e incluso pude avanzar durante los primeros meses sin tener adjudicada la beca, pude reconectarme con ese trabajo y retomarlo. Y bueno, por supuesto que una vez adjudicada la beca, la beca implica un reconocimiento económico, y eso al menos a mí me sirvió un montón, porque puedo como destinar momentos de la semana, eso me permite como disponer de más tiempo para esto, para el trabajo. Y bueno, y la otra pata es la investigación, la otra parte de la beca, todos los que estamos acá, los becarios y las becarias, el apoyo de la beca, tiene que ver con las, para finalizar estudios, pero también para asumir tareas de investigación, y ahí es cuando les cuento un poco del grupo lunes, que Paula, no sé, yo menciono mínimamente y después ampliaremos, si tienen ganas, desde mediados de 2018, es decir, habiendo ya terminado los seminarios, y habiendo terminado la cursada regular, digamos, de la carrera, y estando en este trabajo sobre el TFI, me sumé al grupo de los lunes, al grupo lunes, que es un espacio colectivo, en donde confluyen investigadores, en este momento, el grupo tiene muchísimos años de trabajo, y ha asumido muchísimos proyectos diferentes, pero en este momento, cuando yo me incorporé en el proyecto en el que estamos trabajando, el grupo está conformado por docentes e investigadores de la UNIPE, y docentes de la escuela media. docentes de matemática, docentes de matemática, escuela media, escuela secundaria, de capital y de provincia, y bueno, ¿qué hacemos? quiero decirles que lo que en general ocurre es que tomamos algún asunto de la enseñanza que nos resulta relevante, interesante para analizar, y la tarea implica como una parte de análisis, de análisis de los materiales que ocurre con ese asunto en la escuela media, en nuestra experiencia, leer, como analizar un análisis previo, si queremos, de situación, y después toda una parte de generar una propuesta, que es súper interesante, porque es un espacio de intercambio con otros colegas e investigadores de la UNIPE, en donde lo que generamos es alguna propuesta para llevar al aula, o sea, el objetivo es que sean elementos interesantes para docentes de escuela secundaria, y nosotros armamos una propuesta que tiene la forma de secuencia, de secuencia abierta, en construcción, y como punto de partida también, y la llevamos al aula, a las aulas de algunos de los integrantes del grupo alumnes, implementamos esa secuencia para poder también ver qué es lo que ocurre en acto con los estudiantes, y esa propuesta. Bueno, al final les conté un poco bastante, pero lo que me interesa decirles en relación a la beca es que yo ya venía participando del grupo lunes y del proyecto de investigación en el marco de la UNIPE, así que la beca por ahora creo que sí marcó una diferencia en relación a no tanto a la tarea de investigación, sino al vínculo entre la tarea de investigación y mi trabajo. creo que es como puso más de relieve como la necesidad de personal de establecer un diálogo entre esa producción que es colectiva, que es de intercambio con otros colegas, poder como capitalizar todo eso que se produce para el estudio de otro asunto, que es el que el central de mi trabajo, digamos, pero que sin duda están como en diálogo y que son parte de un mismo proceso de formación más integral y bueno, creo que por último como para cerrar también la adjudicación de la beca me vino como a poner de manifiesto que la finalización de esta etapa de formación no era solamente una cuestión personal, sino que a la universidad también le interesa que también me apoya digamos en esta etapa y de algún modo es como un reconocimiento a la propia trayectoria corta y a las aspiraciones que uno tiene y bueno en ese sentido me siento muy bien agradecida. Gracias. Buenísimo, gracias Mariana. Bueno, seguimos ahora con Rosana. Bárbaro, se escucha bien ahí porque estoy teniendo, escuché muy bien a Mariana hasta un punto y después tuve algunos problemitas como de conexión, cualquier cosa me avisan si se detiene. Dale, gracias. Muy interesante escucharla Mariana, hay muchos puntos de coincidencia entre lo que ella está exponiendo y lo que quiero compartir yo con ustedes. El primero es el agradecimiento a la universidad y a Paula por esta convocatoria y las ganas de participar porque me parece que es toda la semana virtual es una semana digamos de una gran base democratizadora de la palabra y creo que eso es muy importante en nuestros ámbitos. Yo decidí como mi trabajo de maestría está concluido decidí para conversar con ustedes tomar algunas elecciones de mis memorias en el trabajo de tesis y entonces a partir de ellas y para ordenar un poco la exposición por el tiempo que había plantear algunas cuestiones que tienen que ver con una vinculación mayor con la posibilidad de haber gozado esta beca para terminar la maestría así que voy a ayudar un poco con un texto que preparé para no desorganizarme y aprovechar el tiempo y ser lo más clara posible a inicios del año 2016 yo inicié la cursada en la maestría de formación docente que ofrecía la UNIPE yo deseo profundamente trabajar en la formación docente inicial que volver a las aulas desde ese rol yo hacía 10 años que me desempeñaba como directora de una escuela primaria de gestión privada en la ciudad en esa misma institución había dado clases de prácticas de lenguaje y de ciencias sociales en sexto y séptimo grado durante casi 14 años como maestra aunque la gestión a pesar de todas las complejidades me gustaba y aún me desafiaba profesionalmente algo en mi interior reclamaba el encuentro con los alumnos dentro del aula mi trabajo de gestión en la escuela me permitió integrar un equipo de profesionales docentes en un proyecto educativo colectivo sin desconocer las singularidades de cada uno de los sujetos intervinientes ya fueran docentes estudiantes o familias nos equivocamos mucho aprendimos mucho trabajamos juntos sin embargo los conocimientos que construimos no quedaron registrados de ninguna forma sistemática no pudimos vernos o reconocernos como constructores de nuevos conocimientos surgidos de las prácticas situadas en el inconsciente colectivo de muchos maestros de nivel primario de muchos profesores de educación primaria aún se sostiene una distancia entre quienes parecen habilitados a producir un tipo de saber académico y quienes lo ponen en práctica pueden rastrearse huellas motivos de este supuesto en la historia de nuestro sistema educativo nacional donde todavía operan sobre la mirada social y en muchos de los docentes de nivel primario cuestiones que tienen que ver con su desplazamiento de la construcción del conocimiento la primera propuesta que escuché al comenzar a cursar la maestría en el seminario de didáctica profesional el primer espacio de seminario ponía la práctica docente y los aprendizajes que desde allí pueden construirse en el centro de la escena para mí ese sentido me movilizó profundamente desde el fundamento que el aprendizaje se diluía esa distancia que yo había sentido tanto desde mi rol como maestra entre mi hacer y el saber académico a inicios del año 2017 dejé mi trabajo como directora para tomar horas de enseñanza de las ciencias sociales y de los talleres de práctica en profesorados públicos de educación primaria después de muchos años de trabajar con maestros y con maestras se abría la oportunidad de participar también activamente en el proceso de formación de grado en paralelo continuó a mi avance en los diferentes seminarios que proponía la maestría con oportunidad de aprendizajes muy significativos pero también en mi caso particular manteniendo una posición de estudiante cuando llegó el momento de definir mi tema de investigación y en esto coincido con Mariana que son como dos etapas muy marcadas y organizar mi trabajo de campo aparecieron nuevamente las dudas sobre las potencialidades y las posibilidades que yo iba a tener como investigadora creo que perdón creo que uno de los procesos fundamentales y a la vez complejos es pensarse o posicionarse como investigador nuestros recorridos por los sistemas formales de enseñanza suelen construirnos muy bien como estudiantes desde una lógica de heteronomía y con una capacidad de respuesta a lo que se nos pide no solo para aprender sino porque se cruzan ahí muchas cuestiones que tienen que ver con el aprobar con la acreditación puede ser mucho más sencillo responder que hacer preguntas frente a un trabajo de investigación esa lógica necesita ser quebrada y para ese proceso el ofrecimiento de una beca desde el ámbito universitario supone una acción concreta que apuesta como decía Mariana y que confía en la capacidad del becario que lo cambia de posición hacia finales de septiembre de 2019 la universidad abrió la posibilidad de aplicar para una de las becas de finalización de tesis para estudiantes avanzados con el apoyo de mi directora la doctora Laura Monbelo preparé mi presentación y fui aceptada esta oportunidad implicó una ayuda importante en mi trabajo de escritura no solo por el apoyo económico sino por el compromiso asumido desde el lugar de becaria que incentivaba también mis avances solo el proceso de investigación solo el proceso de escritura prescindiendo del resultado puede ayudar a redescubrir a cada persona como un docente capaz capaz también de investigar y de otorgarle al hacer la dignidad del saber y al saber las posibilidades de seguir haciendo así que un poco esa es mi presentación y creo que el eje está puesto en esta subjetividad en este proceso de cambio de subjetividad en el que la beca en el que digamos también sentirse becario ayuda a transformar al estudiante en investigador y ayuda a transformar al docente en un docente investigador bueno muchísimas gracias a todos gracias Rosana muy interesante los comentarios y ahí sí ya veía algunas cuestiones vinculadas a lo que decía Mariana ahí aprovecho para darle la bienvenida que llegó a Yelén así que no sé si a Yelén querés continuar vos y después cierra Lautaro que les había otorgado la palabra a las compañeras si querés te escuchamos a vos bueno hola a todos y todas bueno soy a Yelén reciente acá me he recibido de maestra de primaria de UNIPE muy muy reciente en julio así que es un poco nuevo todo esta fue mi primera experiencia en el área de investigación a partir de la beca la verdad que bueno ahí van a ver a mi hija atrás esto es así bueno fue una experiencia muy enriquecedora acompañada de Mariano y Matías Perla la verdad que quizás me hubiera gustado bueno haciendo un poco de análisis de lo que fue también la pandemia de qué cosas quizás se perdieron ahí pero a pesar de todo siento que pude avanzar en verme además de docente como decía la compañera recién desde otra postura en mi caso no tengo mucha experiencia como docente de digamos del sistema educativo pero sí trabajo desde muy chica en ámbitos de educación no formal en ámbitos comunitarios trabajo ahora actualmente trabajo con adolescentes y bueno he trabajado con muchas edades y bueno justamente mi mi proyecto se basaba en estudiar en investigar un poco desde afuera cuáles son los problemas de la alfabetización en estos espacios no formales así que la verdad que fue muy interesante pararme ser yo quien entreviste por ejemplo a mis colegas de los espacios y y nada me despertó mucha curiosidad así que espero poder seguir avanzando en este mundo de la investigación que va muy ligado a nuestra práctica así que no sé no sé qué otra cosa decir porque bueno es muy nuevo todo para mí y me gustaría escuchar también a todos entre un poquito tarde pero bueno más que nada eso de que está bueno me gustó como también es mi primera carrera de grado entonces despertás otras cosas que en tu formación las vas teniendo pero bueno en paralelo a eso está buena estas instancias en la formación de grado así que muy agradecida por la oportunidad y bueno espero seguir también formándome y en este mundo de la investigación gracias gracias a Yelen quiero hacer acá un comentario porque como no la no la presenté a ella al principio porque no estaba a Yelen es de las primeras becarias de grado que tiene la universidad en el marco de las becas de estímulo a las vocaciones científicas del SIN porque en las convocatorias anteriores no habíamos llegado a tener postulantes por los requisitos que implican esas becas no solo que tiene que ser una carrera de grado sino que tienen que tener hasta 30 años el 50% de la carrera finalizada entonces eran requisitos que la UNIPE siempre estaba ahí cerquita pero que no llegaba y a Yelen es del grupo de estudiantes de las carreras del profesorado de educación inicial y primaria que se dicta en la sede de DERQ en Pilar que justo la beca finalizó el 31 de julio así que es muy significativo digamos no solo que es de la primera camada de becas de grado sino que con una beca finalizada y recientemente egresada del profesorado de educación primaria así que me parecía como importante destacar eso ahora viene la segunda camada de becas de grado 2020 y bueno esperamos que cada vez sean más bueno ahora entonces Lautaro te escuchamos bueno gracias buenas tardes a todos y todas siempre agradecido y lo comentaba en unos minutos previos a la convocatoria la invitación de UNIPE siempre es un placer participar de las actividades y las escuchaba a las compañeras y también trataba de historizar mi recorrido por UNIPE y algo de lo que me impactó fue la entrevista inicial cuando iniciaba la la especialización en educación en políticas públicas derechos niños niñas y adolescentes en donde se nos comentaba a todos la propuesta y algo de lo que me impactó en esa en ese encuentro fue que los docentes y el director de la carrera Norberto Lipsky estaban ahí con su calidez habitual y y algo que me marcó fue algo que nos invitaba justamente a hacer el recorrido de la especialización del posgrado no con el tono meramente academicista sino también el de pensar de forma activa y participando de forma activa en la formación y en cada una de las disciplinas la especialización es es general no es tan específica como las que comentaban las compañeras lo cual hacía que el grupo sea muy heterogéneo ¿no? habíamos psicólogos abogados abogadas docentes sociólogos trabajadores sociales bueno había una pluralidad de experiencias y de formaciones que enriquecían y enriquecieron muchísimo el recorrido por ese espacio y al momento de finalizar la parte de cursada justo ahí llega la convocatoria para las becas y una compañera me insta a poder hacerlo becario de investigación uno terminando un posgrado cuál sería como la lógica de pasar de ser estudiante a ser investigador y bueno también ahí Norberto presente en una entrevista más allá de todo lo administrativo el encuentro con él y con Amalia Marrón que estuvieron ambos acompañándome en la beca de finalización del posgrado y fue muy enriquecedor porque el recorrido no solamente tiene que ver justamente con lo disciplinar con lo teórico con la formación sino también con este con este rasgo tan potente que tiene la UNIPE y que por lo menos a mí me sigue convocando que es el el de la democratización el del valor de la palabra de de los recorridos de las trayectorias y siempre en clave de derechos y yo venía trabajando en la universidad en la facultad de psicología en la universidad de la plata con experiencias de investigación y también de extensión universitaria en particular con el colectivo de jóvenes con discapacidades y me pareció también súper potente en esta experiencia de la beca y de realizar el trabajo final integrador articular ambas experiencias mi trabajo justamente se concentró en el derecho a la educación y su articulación al ámbito laboral de jóvenes con discapacidades específicamente una experiencia de extensión que hicimos con tres en tres ciudades que hicimos acá en la plata Berisso y Ensenada y poder también articular con el recorrido de la especialización y algo que también me parece potente de la experiencia de la trayectoria de UNIPE es la convivencia la directora de mi trabajo final era una docente externa a UNIPE y la habilitación a que ella participara la doctora María José Sánchez Vázquez también enriquecía esta formación y también los diálogos entre lo que sería la facultad de psicología UNIPE y eso me parecía súper potente y lo que sirvió de la beca el reconocimiento el valor la puesta en valor de la formación continua porque no es solamente el egreso y nada más sino ese compromiso de la UNIPE de seguir apostando en la formación continua de cada uno de los que tenemos el placer de transitarla y eso me parece que es súper valioso la posibilidad de seguir enriqueciendo y hacer ese pasaje de estudiante a investigador a poner también ahí la potencialidad de ser permítanme decirlo así de un productor de saberes no solamente un receptor sino también un productor de saberes a partir de la investigación y también el de poder no solamente hacer una producción final sino que con la beca de investigación es una formación en continuidad que no terminaba ahí en lo administrativo sino que también habilitaba a poder profundizar líneas de pensamiento de cuestiones disciplinares teóricas y eso me pareció también muy valioso el acompañamiento durante ese año no solamente con la directora del trabajo final sino también con Amalia con Norberto y poder llegar a la defensa del trabajo final más allá de los nervios propios de esa experiencia un poco más fortalecido enriquecido y agradecer en ese momento de la defensa contar con la presencia de Norberto Olipsky de Amalia Marrón y de Adriana Puygros y también en la calidez de las devoluciones y también en la calidez de la devolución al cierre de la beca y vuelvo con esto de lo continuo la beca la terminé y como decía Paula soy uno de los que iniciales de becarios de investigación pero que este encuentro también permite pensar en esto en el compromiso continuo con la formación profesional y con el compromiso de garantizar derechos y el acceso a la educación así que para mí fue un placer recibir ese mail de Paula esa invitación y rápidamente fue un sí y poder contar con este espacio de intercambio instarlas instarlos a que se animen ¿sí? a presentarse a las becas a participar de las propuestas de UNIPE porque insisto más allá de lo disciplinar de lo teórico es un gran proceso de formación personal y de compromiso ético político con lo que tiene que ver con las áreas en las cuales cada uno y cada una está involucrado así que la verdad que celebro este espacio celebro la presencia de cada uno de ustedes porque realmente da sentido al compromiso que siempre UNIPE muestra con los estudiantes y con aquellos que ya hemos egresado de sus propuestas así que gracias por el tiempo gracias Lautaro bueno si les parece ya estuvieron presentes las cuatro exposiciones si hay algo que querramos consultar o que querramos que desarrollen o alguna reflexión sobre lo que hayamos escuchado este es como el espacio para habilitarlo habilitan el micrófono y conversamos un comentario puede ser en principio bueno gracias 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 Pau por haber organizado esta mesa gracias a las y el becario ex becario becarias por contarnos sus experiencias yo voy a hablar yo voy a hablar desde el lugar de directora de investigación de la universidad este y de un poco del lado de atrás digamos del armado de estas convocatorias y el pensar en estas becas y tal y en principio decirles que es muy muy gratificante escucharlas y escucharlos porque porque bueno porque las becas tienen un sentido efectivo nosotras con Pau que también integra el equipo de la secretaría digamos revisamos qué es lo que pasa con las becas si aportan si egresan si no egresan y digamos esa mirada es muy positiva también pero escucharlos la verdad que suma muchísimo y este desplazamiento que todos ustedes han mencionado este posicionamiento en el rol de investigadores investigadoras productores y productoras de conocimiento la verdad que está buenísimo así que yo les agradezco muchísimo a los cuatro a los cuatro por contarnos su experiencia porque bueno nos da más ganas de seguir trabajando y sosteniendo estas iniciativas así que muchísimas gracias si ahí yo iba me llamó la atención esto que que de una u otra manera dijeron todos y cómo hay un cambio ahí en el proceso en la subjetividad ¿no? y si bien es esto cuando nosotras desde desde este lugar estamos como a cargo de la convocatoria y con los formularios y con los tiempos y demás es como de alguna manera a partir de sus relatos es darle darle otra entidad o mayor subjetividad a eso que uno ya considera como positivo que era lo que decía Julia ¿no? entonces me parece que y sobre todo para pensar en futuras convocatorias para reafirmar la decisión de que existan líneas de de becas de finalización de posgrado y de grado en la universidad me parece que esto lo que hace es como reafirmar y potenciar esa decisión que se tomó ya hace unos años por todo lo que ustedes están diciendo digamos como escucharlos es una también es un agradecimiento a ustedes un reconocimiento a ustedes y y también una reafirmación de las decisiones que se toman en términos institucionales para que esto pueda suceder ¿no? me parece sí a mí me desde ahí perdón no sé si puedo hacer un comentario breve también ¿se escucha? porque no sé si ¿sí? ¿se escucha? sí, se escucha perfecto ¿por qué no? me parece que hay digamos una relación una continuidad que puede pensarse una articulación quizás sea la palabra más adecuada que puede pensarse entre estos procesos de subjetivación que sin haberlo coordinado coincidimos los expositores y el espacio que brinda la universidad en tanto institución desde los vínculos y desde el ceder la palabra me parece que entre estas cosas es donde uno puede posicionarse porque la investigación parece en algún punto muy solitaria eso también asusta ¿no? a veces el investigador se encuentra con su director su directora o se encuentra con su equipo pero en la UNIPE se siente un soporte institucional y hace también que esa investigación se acompañe desde otro lugar entonces dar los espacios ceder la palabra tomar acciones concretas todo eso me parece entre ellas las becas ¿no? y fortalecer los vínculos que es algo que traía mucho Lautaro está el trato que recibimos adentro de la universidad ¿no? que es un trato totalmente distinto a otros lugares donde parece que el estudiante siempre debiera permanecer en su rol de estudiante o sea solamente está la posibilidad de ser estudiante y después ser egresado me parece que todo eso articula en este posicionamiento que uno va descubriendo y como muchas veces los docentes esta es una universidad pedagógica ¿no? muchas veces los docentes hemos pasado procesos de mucha denostación de poco espesor social de poco reconocimiento académico de nuestros saberes todo eso hace un escenario que crea condiciones muy potentes para que más allá de las investigaciones uno se subjetive desde un lugar de mucho mayor orgullo de la profesión y de lo que uno sabe ¿no? así que todo el OES desde lugares distintos las mismas semanas las mismas semanas de organización de la UNIPE de las mismas difusiones a nivel digamos comunitario van acompañando unos procesos de subjetivación donde uno se empondera esa sería la palabra ¿no? uno se siente con la capacidad de tomar la voz y decir algo así que me parece que es algo interesante para ir como cosiéndolo de a poquito ahí Lautaro y Rosana Greco levantaron la mano para tener la palabra sí básicamente un poco lo que decía Rosana la posibilidad de disfrutar porque me parece que es válida esa palabra el recorrido ¿no? en contextos sobre todo donde se puso en algún momento demasiado valor a lo meritocrático y a los resultados más allá de los procesos y que en UNIPE y a través de la experiencia de la beca se ponga en valor eso ¿no? con todos los sentidos el acompañamiento el acompañamiento el tiempo también ayuda a que uno pueda hacerse el salto muchas veces es cierto lo que dice Rosana el pasar a ser investigador pareciera que es para algunos y esto de abrir a través de la beca invitar que es una invitación a poder transitar en esa formación me parece muy interesante pero además destacar la coherencia ¿no? la coherencia de UNIPE en su discurso y a través de la beca encontrar que no queda en el decir sino también queda en el hacer ¿no? y habla también del compromiso de la institución para justamente para acompañar a los que nos estamos formando en las distintas propuestas que tiene la UNIPE y que la beca viene un poco en eso ¿no? y también habilitarnos a descubrir nuevos campos ¿no? eso me parece que también es muy valioso bueno buenas tardes hermoso escucharlos escucharlas coincido plenamente con Rosana con Lautaro sobre todo bueno y también con las colegas que expusieron al principio simplemente también agradecerles esta oportunidad a la Secretaría de Investigación a Julia Paula que han estado también detrás de de mi beca de finalización este y coincidieron mucho con Rosana en esto de de la invisibilización que se produce de los saberes docentes y la posibilidad que tenemos de en la UNIPE de sentirnos colegas aún con aquellos que son nuestros directores de beca o directores de maestría o docentes ¿no? porque si es algo que yo encontré en la en la UNIPE bueno estamos un poco haciendo promoción de la UNIPE pareciera ¿no? pero si hay algo que que yo también encontré en la UNIPE y que también lo dejé escrito en mi tesis de maestría es justamente esta cuestión que que cuando desde que empecé a transitar la UNIPE desde la una de las de la diplomatura sentí eso ¿no? que había una institución con docentes y bueno y personal auxiliar o en diferentes puestos de trabajo dispuestos a tratarnos como colegas ¿no? y eso es absolutamente valioso porque o sea coincido absolutamente con Rosana en esto en que el proceso de subjetivación es otro ¿no? cuando uno se posiciona desde ese lugar en que el otro es un colega que está acompañándote en la trayectoria más que alguien que te está pidiendo resultados digamos ¿no? un poco eso y un poco bueno la posibilidad de agradecerles a Paula y Julia que que están ahí del otro lado que este digo habitualmente la comunicación es por correo así que le empiezo como a poner cara a quienes están detrás de ese correo así que también quería aprovechar esta oportunidad de agradecerle y agradecerles a ustedes por haber expuesto gracias Rosana no sé si alguien más quiere comentar algo ahora lo que ustedes pueden hacer es promocionar para que se anoten en sus compañeres en próximas convocatorias de becas sí en eso yo estoy insistiéndole a un par de colegas que están ahí porque se produce algo perdón que tome de nuevo la palabra pero se produce algo ahí cuando uno tiene el compromiso de la beca es que uno ya lo toma como un trabajo y es algo que uno no sé o por lo menos me pasó a mí es algo que uno tiene uno sabe que tiene que cumplir y yo me había puesto muy firme en que no quería devolver la beca porque bueno una de las condiciones es esa uno tiene que terminar su escritura y si no la condición es devolver la beca y no es por la cantidad de dinero en efectivo que tendría que devolver sino porque eso me había generado un vínculo y una y un posicionamiento como dice Rosana desde el lugar de trabajadora de la educación en este lugar en este puesto digamos de un nuevo puesto de trabajo que es el de investigar así que bueno si les estoy insistiendo a varias colegas en que se presenten porque están ahí en ese proceso de que no encuentro el tiempo y la beca lo que genera es el compromiso el compromiso y el posicionamiento en este lugar de trabajadora trabajador de la investigación educativa bueno qué tal qué tal como soy Ana Pereira los que no me conocen tengo el lujo de trabajar con Paula y Julia desde hace mucho tiempo a quienes quiero y admiro es Paula Lozano la que lleva por entero vocaciones científicas unas becas que son más complejas porque tienen una serie de requerimientos y nuestros estudiantes recién iniciaban la carrera cuando pudimos tener la primer corte así que estamos también muy orgullosos de tener perfiles de grado en vocaciones científicas que se van iniciando en las actividades de investigación y a quienes apostamos que por supuesto se vayan crecientemente integrando a las otras formaciones de la UNIPE y finalmente a la comunidad académica la verdad que fue un gusto enorme escuchar el recorrido a veces nosotros no desde la gestión vemos algunos procesos y otros obviamente se opacan con algunos estamos más vinculados y con otros muchos más distantes creo que lo que ustedes relataron pone le da sentido al trabajo de la gestión que muchas veces es árido y es no tan gratificante porque no se va viendo el entramado entre construcción de condiciones institucionales que hagan posible la investigación y eso en su concreteza en su realidad o sea se hace un poco distante entre un reglamento unas normativas unas resoluciones unas discusiones en torno a cuáles son las mejores herramientas para promover la terminalidad y el egreso de los estudiantes de posgrado detrás de esas resoluciones y de esas normas hay muchas discusiones pero lo que ustedes rescatan y relatan es que más allá de todos esos mecanismos y requerimientos digamos lo que a mí me parece más sustancial es la construcción de condiciones institucionales de acompañamiento esto el grupo de los lunes la participación y el encuentro y el intercambio con un director de tesis que acompaña un proceso de escritura de objetivación de esos saberes de puesta en diálogo con otros y de apropiación justamente de ese conjunto de conocimientos y también otra dimensión que es la digamos la asociatividad con otras instituciones formadoras que las becas posibilitan la comunidad académica UNIPE es muy chiquita todavía es una universidad en crecimiento entonces muchas veces los directores de tesis los codirectores de tesis son docentes profesores de otras unidades académicas muchos de nuestros investigadores también o sea lo son de manera que eso nos va permitiendo una asociatividad un crecimiento un desarrollo que no habíamos tenido así que para mí fue muy gratificante esta reunión les agradezco muchísimo que hayan que nos hayan concedido este tiempo de participar y que hayan compartido y que por supuesto nos ayuden a a difundir estas y otras herramientas la mejor manera de que alguien se decida hacer una tesis es leer otra así que las de ustedes van a ser parte de aquello que muchos de nuestros estudiantes van a consultar como bibliografía van a consultar como se la llama a tal que escribió sobre tal cosa a ver qué onda con esto o sea se va construyendo una red de una comunidad bueno académica de referencia de pertenencia de validación de aquellos conocimientos así que bueno muchísimas gracias por por la participación cariños gracias Ana bueno yo los invito también a que todavía queda una jornada y media del marco este de la semana de la UNIPE virtual invierno 2021 hay actividades durante todo el día y esto que hablamos al comienzo de la de la reunión esas las actividades están grabadas entonces las pueden recuperar la gran mayoría del canal de YouTube de la universidad que de paso se pueden suscribir y acá pasamos todos los los avisos publicitarios porque está siendo muy intensa la 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 actividad y la propuesta de la UNIPE en el marco de la pandemia entonces el canal de YouTube de la universidad me parece que es un espacio donde podemos encontrar materiales que nos interesen o para llevar a nuestros espacios de trabajo o de investigación o de clases así que los invito a que pasen por ahí agradecerles nuevamente y bueno desearles que estén muy bien no sé si alguien más quiere decir algo no nada muchísimas gracias otra vez por el espacio gracias por la invitación y por la gestión detrás de nuestras becas gracias y que se animen a participar sí muy bien Gracias.